Seguidamente tenemos la ponencia del doctor Franco Marcelo Fiumara, quien se desempeña actualmente como juez del Tribunal en lo criminal en la provincia de Buenos Aires. El doctor Fiumara es doctor en ciencias jurídicas y ciencias políticas, becario de Yad Vashem en Israel, realizó su posgrado en la Universidad de Bari, Italia, ha adelantado cursos intensivos en Francia, en Polonia, en Alemania. Es docente, investigador y consejero de la Universidad de La Matanza en Argentina, la UNLAM, y disertante con publicaciones de libros y artículos. Con nosotros el doctor Franco Marcelo Fiumara, disertando acerca del alcance de los instrumentos internacionales y la historia del nazismo y el tema de la legalidad. Con nosotros el doctor Franco Marcelo Fiumara. Gracias, señora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué honor estar aquí con todos ustedes, queridos hermanos de América Latina, de América del Norte, de Centroamérica, de Italia, de Israel. Realmente me enorgullece y me siento muy honrado de poder participar. ¿Y por qué les digo esto? Por una sencilla razón. Todos y cada uno de ustedes, en la cual me incluyo, estamos aquí por un solo mensaje. Un mensaje que nace del corazón y que tiene que ver con generar ámbitos de paz. Y todos nosotros tenemos activamente que luchar para que eso sea posible. Otro tema fundamental. En el fondo noto jóvenes. Y eso me enorgullece muchísimo también. Porque yo en un momento fui joven, no mucho tiempo atrás. Y a veces no entendía en qué participaba y por qué. Pero tenía que cumplir para poder recibirme o poder laurearme. Y realmente hoy, a la perspectiva, como mi padre me enseñó, que me decía, estudia, 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 y siempre pensar en el bien común, me tiene aquí enseñando. Y enseñando mensajes de paz. Y si hay jóvenes, hay esperanza. Si hay jóvenes, hay futuro. Si hay jóvenes, hay paz seguro. Así que también los felicito por participar. Quiero agradecer a la licenciada Gabriela Lara, a Francisco Guerra, a mi amigo Camilo Montoya Reyes, también a Rodríguez, que lo tenemos por aquí escondido de Argentina, quien siempre me participa activamente. Pero por sobre todas las cosas, uno tiene que saber ser agradecido y comprender los mensajes. Y cuál es el fin de todo esto. Y hoy lo voy a hacer con dos personas en especial, que quizás por una cuestión generacional, no superan en experiencia. Y después quiero que me acompañen egoístamente con un aplauso, no por mí, quizás no lo merezca, pero sí por las dos personas que quiero mencionar, después de que escuchemos los motivos. Uno de ellos es el doctor William Soto Santiago. Doctor, lo que usted hace es maravilloso, un mensaje de paz, trabaja por la paz y lo que estamos hoy iniciando con este seminario, agarró las tres vertientes más importantes de cualquier sociedad. Justicia, equilibrio, educación, proyección, diplomacia, diálogo. Y para comprender eso nos podemos ver todos y cada uno de nosotros. Uno al lado del otro somos de distintas etnias, somos de distintas ideas o pensamientos políticos, somos de distintas nacionalidades, pero tenemos un mensaje común, es que vivir en hermandad y prosperar por la paz. Y por segundo lugar, antes de aplaudir, esta mañana tuve el honor de conocerlo anoche en la escena, a mí me emociona muchísimo, realmente. Yo soy italiano, soy argentino, soy por igual, creo que Vincenzo Carrocino que cuico no hay mi capilla, ven y cuesto que rico. No tengo, si tengo que decirles, una pertenencia fuerte por uno de los dos países. Me siento por igual con los dos, son puentes de paz, son verdaderos puentes de paz. Y anoche tuve el honor de conocer una persona o las personas que me enternecen mucho y nos dejan un mensaje de vida, de esperanza, y que nace del sufrimiento mismo, por lo cual hoy aquí nos tiene reunidos, que es David Febrestein, que nos acompaña a su hija en este momento, Nanszón Zonovic en Polonia, y sobrevivió al gueto de Varsovia y posteriormente a Aschwitz. Y él nos acompaña con su ancianidad, con sus años, con sus canas, con su experiencia a cuestas, igual que el doctor Williams. Por eso quiero, por favor, que le brindemos a esos dos un fuerte aplauso, si me lo permiten. Gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hija de David, también para ti, muchas gracias. Como voy italiano siempre hablo mucho, pero bueno, vamos a la reunión que es muy importante. Estamos en el año 2015, hay efemérides justamente este año, tenemos un grupo argentina que nos acompaña de uno de los primeros genocidios, o el primer genocidio del siglo XX, el genocidio armenio, que se tomó como fecha insignia el año 1915, 24 de abril, y que estamos conmemorando los 100 años. Por suerte, muchas naciones están reconociendo como tal el primer genocidio perpetrado en el cual Hitler dijo que podemos ir adelante con el judaísmo, porque quién se acuerda de los armenios, palabra más, palabra menos. Y así fue, así fue. Y por eso también se cumplen 80 años por la inactividad internacional, por la comunidad jurídica, política y diplomática, o educativa, de las leyes, de las tristemente leyes raciales de 1935. Pero 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, algo positivo, volvemos al inicio, algo positivo. Se cumplen también 70 años en poquitos días más, el 18 de noviembre, del inicio del juicio principal de Nuremberg, del juicio que señaló e hizo historia hasta el futuro. Lógico, quiero empezar todo esto para poder comprender la dinámica de los juicios de Nuremberg. Tenemos que remontarnos un poquito a la historia. Una historia no tan reciente, no tan reciente, pero que habla de Moisés, padre de los hebreos. Moisés recibió las tablas de la ley de Dios, los diez mandamientos, que fue una de las fuentes del derecho en el cual todavía hoy a la fecha nos seguimos inspirando. Y esa tabla tenía preceptos que hoy en día utilizamos y que todos tratamos de que esos tres se tengan en una sociedad. Es no robarás, no matarás, respetarás a Dios, respetarás a la familia. Qué sencillas las palabras, ¿no? Que nos dieron las tablas de las diez leyes en uso común. En uso común para el judaísmo, para los hermanos mayores del cristianismo, del catolicismo, pero también del islamismo. Pero lamentablemente fue pasando la historia. Estamos viendo un enfoque religioso y llegamos al Imperio Romano, a la República Romana con un enfoque laico, no un enfoque religioso. Por si queremos ver otra perspectiva de la implementación de un Estado de Derecho, llamándolo a la época, no el Estado como conocemos en la actualidad, sino como se conocían dos mil años atrás, que también nos dejó varias normas de derecho de hoy de aplicación, del derecho romano. Y hago estas pequeñas reseñas porque tienen que ver justamente con todas las dinámicas porque muchos dicen, te olvidaste de Hammurabi. No, no nos olvidamos, pero quiero ser puntual con algunos casos específicos. Vuelvo con la italianidad. Todo esto que nos enseña, que el maestro Ferraglioli, al cual yo sostengo permanentemente en todas las veces que tengo oportunidad de disertar, nos enseña que todos estos preceptos que nombramos no matarás, no robarás, sean religiosos y laicos, fueron programados como bienes jurídicos. En especial, proteger la vida como bien supremo. Estos bienes supremos protegidos dieron a las comunidades que es lo que hoy conocemos como seguridad jurídica. Fíjense qué importante. Venimos de los mandamientos, del judaísmo, del catolicismo, del cristianismo, del imperio romano, y llegamos prácticamente a la actualidad. Y para no seguir con Ferraglioli, yo quería explicar una cuestión. Elegí un autor clásico alemán, que seguramente mis colegas abogados que me acompañan, Daniel Rafecas permanentemente con quien tengo el honor de compartir muchas jornadas. Elegí utilizar a Klaus Roxin para darles algunas definiciones jurídicas. ¿Y por qué elegí a Roxin? ¿Por qué elegí a Roxin? ¿Hablamos de jóvenes? Roxin en un tiempo fue joven, nació en 1930 en Alemania, tres años antes de que el nazismo asumiera el poder. ¿Y qué nos enseña Roxin? Las finalidades puramente ideológicas no protegen bienes jurídicos. Por la misma razón, estaría vedado proteger finalidades ideológicas mediante normas jurídicos penales. Un ejemplo claro, que yo lo venía manifestando solapadamente. El mantenimiento de la pureza de la sangre alemana en la que se basó la provisión nacional socialista de la llamada vergüenza racial, no es un bien jurídico en el sentido aquí descripto. Por eso le expliqué, como nos enseñaba la tabla, cuáles eran los bienes jurídicos que hoy en día seguimos respetando. Y también nos deja otra importante definición que como bien nos enseñaba el señor embajador de la paz, que actualmente viene pasando en Medio Oriente, lo mismo valdría también para la obligación de seguir teorías ideológicamente menos reprochables. Llámese ISIS, Hamas, Boko Haram, Hezbollah, tengámoslo presente, porque sobre el final vamos a verlo. Lógico, vamos entrando en forma dinámica, como decía yo, a lo que son los juicios de Nuremberg. Para que estén los juicios de Nuremberg, el nazismo tuvo que asumir el poder. Y el nazismo llegó al poder por vía legal. Sistema parlamentario de gobierno, presionando o no presionando, logró mayoría parlamentaria. Y el Kaiser, perdón, von Hindenburg, le hace formar gobierno a Hitler. Hitler asume en 1933, como decía. Poquito tiempo después, en el mes de abril, el 7 de abril de 1933 del mismo año, ya con el primer campo de concentración establecido en Dachau, muy cerquita de Múnich. Quien vaya a Múnich no puede dejar de ir a Dachau. Yo creo que fue la primera vez que entré en un campo y me impactó fuertísimo. Todavía hoy llevo esa marca en mi mente que no la puedo borrar. Establece una ley para el restablecimiento del servicio civil profesional. Nada dice como título, pero su reglamento, su estatuto reglamentario sí que va a decir. Va a decir que está prohibido o será considerado judío para ocupar esos cargos, que solamente iba a ser para los arios, quién descendía o quién profesaba la religión judía. Una gran contradicción a los nazis que ya profesaban la pureza racial. Pero claro, el nazismo fue un simposio de corrupción y de contradicción, como todos sabemos, ¿no? ¿Y qué hizo el nazismo justamente para poder cooptar definitiva el poder, consolidar el poder definitivamente con la triste realidad que sabemos en la actualidad? Utilizó tres estamentos del Estado como línea fundamental de gobierno. Uno, la educación. Instrucción educativa con un ministro de Justicia, perdón, con un ministro de Educación que hizo quemar libros en frente a la Universidad Hindenburg. Libros que todos hoy, psicólogos que si están aquí, no hubiesen podido conocer como Freud, Erich María Remarque, Marx, el que profetí ni una idea hablando comunista, socialista, fíjense qué autores tan importantes. Tantos otros que no es el tema, no lo dejo sin mencionar. Por otro lado, cooptó la justicia, creó los folgueris, porque después de algunas cuestiones que le habían sido en la justicia contradictoria, sacó a todos los jueces judíos de la corte, sacó a todos los jueces socialistas de la corte, o de las distintas cortes, pero no le alcanzaba. Entonces creó los tribunales populares, por este tristemente célebre sujeto que era el presidente del tribunal, Roland Freisler. ¿Qué nos deja la justicia asesina de los folgueris? Y digo asesina de los colegas, tristemente colegas, porque no dejaban de ser jueces, ¿no? Muy lejos de ellos estamos. Creo que Ana María me acompaña en lo que digo. Asesinaban gente por pertenecer a un colectivo, colectivo judío. Tenemos el caso de Katzenberg, que por haber apoyado a la hija de su amigo la mano en el hombro, se lo consideró una ofensa a la raza alemana y fue guillotinado a través de una sentencia judicial, una sentencia asesina. Como esto no alcanzaba, también a los chicos de la Universidad de Múnich, al grupo de Rosa Blanca, Sofí y Hans Skull, que fueron juzgados y fueron también guillotinados por oponerse a la guerra, por oponerse al nazismo. Eran jovencitos, muy jovencitos, apenas llegaban a los 20 años. Como si fuese poco, hablando de política y diplomacia, y todos lo habrán visto lo que fue la operación Walquiria hace poquito tiempo a través de la película de Tom Klein, que quizás sacó más a florecer lo que había sucedido con la resistencia alemana. Lógicamente, como no podía ser menos, ejecutó a través de sentencias judiciales menos a Stauffenberg, que fue sumariamente ejecutado, con sus colabores más directos con Olvich y su secretario, los ejecutó y con una modalidad en la ejecución de la pena. Lo tenían que colgar en la prisión de Plotensi, muy cerquita a Berlín, con cuerdas de piano. Son tan fuertes, tan fuertes, esas imágenes, que no se permiten divulgar y sigue estando en el archivo de Berlín, con permiso se las puede ir a ver. Tremendamente fuertes. Esa era la justicia alemana. Lógico, todo esto se debía a un juramento de lealtad que había que hacerle a la hora sí Führer, después de que muere von Hindenburg, y asumiera el poder, Adolf Hitler, el poder total, la sumatoria del poder público. Juro que seré leal y obediente al Führer del Reich y del pueblo alemán, Adolf Hitler. Respetar la ley y cumplir conscientemente los deberes a mi cargo, y por esto invoco la ayuda de Dios. Profanó a Dios. Así era Hitler. Pero este juramento para todo funcionario público, docente de aula, personal diplomático, miembros del poder judicial, es lo que llevó hasta última instancia a 1945 la guerra. Porque no importaba la debacle, importaba el juramento de lealtad al Führer, que se los acabo de leer. Lógico, todo esto no alcanzaba, entonces había que buscar amigos internos. Tres premisas. Tres premisas eran el basal fundamental del nacionalsocialismo, de su ideología más radicalizada, o la ideología más radicalizada en la historia de la humanidad. 15 de septiembre de 1935, las famosas leyes raciales, la ley de la bandera y la ley de la ciudadanía del Reich. Aquí, en esta ley, quizás está el secreto de todo, y tuvo mucho que ver también un ministro que nació en nuestros pagos argentinos, Walter Daré, que estaba a cargo del Rulla, y era el encargado a partir de aquí, desde su oficina, de entregar el certificado de pureza racial. Quien no lo obtenía era súbdito, pero quien tampoco era súbdito, en poco tiempo más iba a sufrir las consecuencias, como los miembros de la comunidad judía, los miembros de origen judío, y como si esto fuese poco, también los homosexuales, también los gitanos, o también los que pensaban políticamente distinto. Hitler, presidente de Estado, Führer, compara a los judíos, lo pone todo en una gran bolsa con el comunismo y el capitalismo. Discúlpenme que voy pasando, pero el tiempo ya se acaba. Y también empezó a vulnerar todos los tratados, a través de su discurso criminal, en el cual los judíos iban a ser eliminados. La raza judía, raza judía, que acá ya hay una ley justamente en el convenio sobre genocidios, como bien lo hablábamos con Daniel Rarfeca, la raza no existe, es una parodia nazi, que se inventó biológicamente, no es comprobable, o sea que ya acá es una de las cuestiones que uno puede atacar y puede ir trabajando para que se pueda modificar y enganchar, como bien dijo Daniel Rarfeca, todas las posibilidades que podemos lograr de modificación en positivo. Hitler violó todos y cada uno de los tratados internacionales que sus diplomáticos firmaron. El acuerdo de Múnich, el pacto Ribbentrop-Bolotov, el convenio con Italia, con el fallismo italiano, muy tristemente que seguramente el doctor Carrocino mañana nos va a ilustrar con su alocución cuando hable de educación. Y comienza la Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre de 1939. Poquito tiempo después, 8 de octubre, comienza la época de la guetoización. Todos los judíos o todos los polacos de origen judío comienzan a marchar hacia los guetos. Sus características, hacinamiento, hambre, frío, enfermedades que no podían ser curadas y desconexión total con el mundo exterior. Poquitos años después, prácticamente dos añitos después, orden y comienza la invasión, la Operación Barbarroja, con la invasión a la Unión Soviética, distintas directivas como eso de Hegris, también la orden de los comisarios soviéticos, que con el Ividra, como yo les expliqué, a todos los judíos en el discurso de Hitler con el comunismo, empieza a ejecutarlos. Empiezan a funcionar. Hace poquitos días escuchamos tristemente como Netanyahu se equivocó en una de sus declaraciones cuando puso al Mufti que había aconsejado a Hitler. No, a Hitler no lo aconsejó nadie. Era su ideología, ya que escribió Mein Kampf en la cárcel porque no alcanzó a cumplir la pena. Fue liberado. Si la justicia hubiese operado, quizás a Hitler lo hubiésemos evitado. Pero bueno, comienzan las ejecuciones sumarias con los seis engrupen y hay un famoso decreto, decreto noche y niebla, que es el mismo día que Japón entra a la guerra y que tiene que ver con los desaparecidos dentro del nazismo, desaparecidos políticos. Y acá empiezan ejecuciones. Ya tenemos las primeras fosas, los primeros informes de que Niñitos, que eran los máximos enemigos del Reich, eran asesinados también en fosas comunes. Como aquí, Juliamit Forsen en la Acción de Ponari, muy cerquita de la capital de Lituania, el cual me tocó en un homenaje tener su fotografía en la mano y también me marcó muchísimo. Y ya con toda esta información, con estas fotos, tenemos el 13 de enero del 1942, la declaración de St. James, en la cual se iban a poner de acuerdo para llevar a los autores, coautores, la maledad jurídica que les correspondiese bajo juzgamiento. Lógico, todavía no se tenía idea de cómo, cuándo y dónde, porque era muy temprana y la matinaria bélica alemana estaba llegando hasta Stalingrado prácticamente. Gracias a Dios, la guerra le fue adversa al nacionalsocialismo, partido obrero alemán. Terminó el nazismo hitleriano, porque tristemente, vamos a ver, como bien nos explicó Rafeca, que hay nazis en Argentina. Nazis que no respetan las diversidades. Una cosa loca, ¿no? Porque yo creo que no entrarían ni en el estereotipo racial que trazaron los mismos nazis. ¿Y qué es lo que se encuentra para llegar después de finalizar la guerra? Se va a empezar con los juicios de Nuremberg. Se decide por Nuremberg, con todo un recorrido histórico de acuerdos de Moscú, la Comisión Interaliada, pero sobre todo en Potsdam cuando van a definir que se van a juntar en Londres Jackson, el fiscal Jackson, designado por Truman, Roosevelt había fallecido, comienza a trabajar arduamente y convoca a una conferencia en Londres. Y el 8 de agosto de ese año se logra, se firma la Carta de Londres que le da nacimiento justamente al tribunal, al tribunal que se va a celebrar en Nuremberg. Muchas veces y en muchos tratados ven que la Carta de Londres es donde están tipificados por primera vez los crímenes de lesa humanidad. Está en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional firmado en Berlín el 6 de octubre de 1945. Lo que pasa es que una cláusula del mismo tratado dice que se adjuntará a la Carta de Londres. Y aquí tenemos, como yo les expliqué con unos relatos históricos hablando de lo que ya habíamos vivido, de lo que ha sucedido al colectivo armenio y que Lemkin ya venía forzando para lograr una definición. Y se logra poner de acuerdo y justamente condenar o tipificar la figura de conspiración. Es muy importante, conspiracy. Es muy importante porque a futuro eso va a cubrir también a Eichmann en Jerusalén, que se vayan a ellos, que se basan en ellos. Guerra de agresión, vulneraron frontera, crímenes de guerra y por sobre todo crímenes de lesa humanidad, que es nuestro antecedente directo 13 años posterior para la convención del crimen de genocidio. Se desarrollaron los juicios de Nuremberg, se llevaron a cabo las penas de muerte y nos vamos apurando porque el tiempo premia. Pero yo también quiero dejarle marcado una cuestión fundamental de este juicio. No solo fueron condenadas personas, sino que fueron condenadas instituciones, como bien nos enseñaba Roxin cuando habla de instituciones o ideologías. Fueron condenadas las SS, todo lo que tenía que ver con las SS, el Partido Nacional Socialista y las Oficinas de Seguridad del Reich. Fueron declaradas instituciones criminales. Todos los que pertenecían a esos movimientos eran criminales por el solo hecho de pertenecer, con una excepción, taquírafos y choferes de los camiones que utilizaban para los convoyes que no hubiesen participado, no hubiese comprobado que participaron en forma directa. Participaron a través de la conferencia de Vance todos y cada uno de los estamentos del Estado y por eso fueron llevados a juicio inteligentemente todos y cada uno de los estamentos del Estado. Sí, oficinas, ministerios, ahí fue condenado Walter Darrell, pero con una particularidad. También empresarios. Cuando nosotros hablamos de los crímenes de Argentina, hablamos de la Junta Cívico-Militar. Fíjense que antecedente mismo nos enseña el Tribunal de Nuremberg, con las empresas privadas que se hicieron ricas y usufructaron mano de obra esclava y también estuvieron colaborando con el genocidio judío. Argentina no se privó absolutamente de nada. Él vivió entre nosotros, perdón, Eichmann. Él vivió entre nosotros, Eichmann. Él se fugó, se refugió, por utilización de la jurisdicción universal, lógicamente crítica. No quiero que lo tomen como la crítica global después de lo que sucedió. Pero sí se da a Israel cuando lo captura y se lo lleva para su juzgamiento. Esa es una de las cuestiones de aplicación de jurisdicción universal. Quizás las formas no fueron las más correctas, pero se podría haber hecho de otra manera. En el edificio de la Corte, quienes han acompañado con la Embajada Activista por la Paz cuando tuvimos el honor de visitarlos, está el expediente presentado por su esposa solicitando un avias corpus por el paradero de Adolf Eichmann, que una de las fotitos acá los enseña. Él fue juzgado y el fiscal Guilón Hauner dijo, yo acuso en representación de 6 millones de personas cuyos restos y cenizas están esparcidos en suelo polaco, en suelo europeo. Tristemente, ¿no? Nunca más solicitaba también y en Argentina vamos a tener el nunca más. Vamos a seguir avanzando después de la condena de Eichmann y hablando un poquito también de Argentina y lo que ha sucedido en Argentina y con esto vamos concluyendo. Sudamérica, guerra fría, no ajeno a todo. Acuerdo del plan Cóndor, colaboraron todas las dictaduras entre sí, pero hay algo que justamente, tristemente nos hermanó con Chile y que tuvo que ver con el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Culver, a través de Arancibia Clavel, quien era funcionario de la DINA y lo hicieron volar por los aires en Capital Federal. La corte, en el año 2004, dijo que cometer crímenes de lesa humanidad justamente eran imprescriptibles y fue instalando la base para que en poquito tiempo después se puedan reabrir y retomar los juicios de lesa humanidad que la máxima autoridad penal de la República Argentina lo va a explicar brillantemente y mejor que yo. Y también tuvimos a Prietke, un pequeño Eichmann, no por el transporte, pero sí con algo que nos tocó muy común. Me tocó mucho también, porque Prietke ejecutó italianos en Le Fosse Ardiatine, pero Prietke también para completar el pedido de Hitler ejecutó judíos italianos que no tenían nada que ver con el pedido de Hitler. Acá demuestra la discrecionalidad y la elección de los funcionarios nazis ideológicamente impregnados con la solución final. También dijeron que los crímenes de lesa humanidad no son imprescriptibles. Y este siniestro personaje, el turco Simón, Daniel Rafeca nos habló de los vuelos de la muerte, jurisdicción internacional, detenciones en España, condenas en Francia, procesos en Alemania y procesos en Italia. El turco Simón disfrutaba ser nazi. Fíjense si el turco Simón entra en la lógica de perfección de la tipología racial que manifestaban los nazis. No, era más parecido a mí, normal, mestizo, petizo, gordito. Pero ¿por qué lo hago de esta manera y lo banalizo de esta forma? Para que veamos que es una locura, una locura total de la ideología nazi y ser nazi en la actualidad. Y lamentablemente proliferan los nazis. También, en base a esto, y lógicamente como caldo de cultivo, hay dos causas que se están llevando adelante en la investigación, que es el atentado de la Embajada de Israel. Hace muy poquitos días atrás, se resolvió ordenar la captura de Hussein Suleiman y también de un colombiano perteneciente a la yihad islámica, que es José Suleiman el Ruda, cuyo hermano, amigo de Moshe Rabanne, también tiene un pedido de captura internacional en la famosa causa de la AMIA. Esta es competencia originaria de la corte, la de la Embajada, porque es un organismo diplomático. Estas causas se están llevando adelante. Lógicamente que es muy complejo de investigación, porque se depende de muchas cuestiones que escapan a la Argentina. Y volvemos a hablar de las diferencias y con esto ya sí les voy concluyendo. Y voy nuevamente a hablar de religión. Quiero mencionarles a Abraham. 1900 antes, años antes de Cristo, tuvo un amante y una esposa, con autorización, Agar, de quien nació Ismael, quien fue el padre de los árabes, por así decirlo, y Sara, mamá de Isaac, su esposa legítima, de donde nace el pueblo judío. Ahora, fíjense a lo que volvemos. Son hermanos. Son hermanos. Lógicamente, los cristianos derivamos más cercaneamente del judaísmo. Son nuestros hermanos mayores, como hace poco tiempo a Pablo, lo dijo Juan Pablo II, y lo dijo también el Papa argentino, el Papa Bergoglio, el Papa Francisco. Y como creo que sostenemos todos los que somos creyentes o devotos. Y parece que nada aprendimos. Aquí radica la importancia de la educación en forma definitiva. como método de prevención pacífico. armenios, armenios, marchas de la muerte, la placa anterior, armenios con sus marchas de la muerte hacia la ciudad de Alepo, tristemente hoy sabemos lo que está sucediendo en Alepo, judíos europeos con sus marchas de la muerte, refugiados sirios, kurdos y otros que están padeciendo también como en África actual. Y la aparición de este grupo yihadista ISIS, con una guerra de agresión total, con educación instructiva a sus creyentes, destrucción del patrimonio cultural, como a los yacidíes, de quien hoy se está investigando justamente el crimen de genocidio con la tipificación actual. Cristianos crucificados, pero sobre todas las cosas también con eliminar de la faz de la tierra al pueblo judío. Un grupo radicalizado, ya sabemos que no tiene apoyo. Homosexuales asesinados arrojados de los pisos. Fíjese cuántas simetrías encontramos, lógicamente y ideológicamente distinto. Pero lo que es más triste y que mucho más me duele, en Italia un grupo político de extrema financió un video llamado Israel el Cancro. Llamando prácticamente, haciendo apología de un crimen y bancando políticamente al Hamas. Un grupo que, como nos dijo Roxin, es un grupo criminal. Y en Latinoamérica también han habido muchos apoyos. Cuando uno no piensa, se convierte en una torpeza política. Entre ellos, el alcalde de Colombia, Petro, de hace muy poquitos tiempos atrás. Tremendo un video que llegó en la lucha contra el antisemitismo, lo que ha manifestado. Concluyendo, concluyendo, y le pido disculpas que me excedí un poquito en el tiempo, no sé cómo, traté de reducir todo lo mejor y lo más prolijo posible y no faltarle respeto a los oyentes. Justicia. ¿Qué necesaria que es la justicia? Si hay justicia, puede haber educación. Si hay justicia, puede generarse vínculos de paz. Si hay justicia, podemos prevenir en relación al futuro como imagen de espejo, lógicamente, sobre hechos tristemente ya acontecidos. Y esto puede fluir como una cascada de paz. Pero por sobre todas las cosas, y celebro que este seminario se celebre, Teodoro Adornos nos dijo que si la educación tiene un sentido, es evitar que Aswitch se repita. Y el camino a la excelencia lo marca la educación. Y por sobre todas las cosas, es mejor educar para prevenir que juzgar para condenar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.